Soy un aprendiz todavía, y a veces pierdo la razón Puede que creas que he vivido mil vidas Que no siento la sed que acumula mi corazón Y aunque no creas, yo no soy invencil Pero si es de hierro, es lo que siento por ti, mi amor Quisiera ser perfecto y es imposible Pero pa' cuidarte te juro que si soy el mejor Voy a quererte amor, toda la vida Si tú me abrazas, todo malo se me olvida Voy a quererte amor, todos los días Tú me salvaste, yo sin ti no sé qué haría Puedes contar con que yo a ti te voy a amar Por toda la vida Por toda la vida Agradezco poder besarte por la mañana Tenerte por siempre aquí conmigo es una bendición Eres como el sol que alombra siempre en mi ventana Tú eres luz para mí Eres todo pa' mí Agradezco poder besarte por la mañana Agradezco poder besarte por la mañana